Hay avances, eso sí quiero adelantar que sí hay muchas posibilidades, ya se ve más cerca el regreso, pero pues vamos a irnos paso a paso, aquí ya vamos a culminar el día de hoy con los compañeros que estaban rezagados, que no acudieron la jornada anterior, y ahí vamos, ahí vamos, lo que nosotros hemos dicho, no nos negamos a regresar, es lo que hemos estado solicitando, pero pues que contemos con todas las medidas sanitarias. Tendríamos que organizarnos, tendríamos que organizarnos, pero sí veo yo posibilidades que sea en el siguiente mes, yo creo que a mediados sería la posibilidad, pero sí, cada vez estamos más cerca. Usted había comentado que también estaba, de hecho mandó un oficio donde también se estaban pidiendo que las escuelas estuvieran en óptimas condiciones de baños, agua, vamos, que se permitiera el tener condiciones sanitarias óptimas para evitar contagios. ¿Esto ya lo está cumpliendo el instituto o cuál es la indicación que tienen de ellos o la información que tienen de parte de ellos? No, el acuerdo con la autoridad educativa es que después de que cambien en San Juan Joron Verde, vamos a sentarnos a revisar plantel por plantel, para que de esta manera podamos decir, la escuela Benito Juárez cuenta con todo, pues adelante. ¿A que la escuela José María Morelos va? No, pues eso se espera. Por eso yo hablaba que será un regreso gradual, escalonado y no en todos los planteles. Estaremos revisándolo, no lo hemos hecho, sé que la autoridad ya tiene un censo, yo también tengo ese censo y lo estaremos haciendo en próximos días. ¿Y qué porcentaje de escuelas sí están en condiciones ahorita, profesor, de acuerdo a ese censo? De acuerdo al censo que nosotros tenemos, el 70% de las escuelas están en condiciones.